Aleluya Vamos con vosso, con vosso Y que amara Cristo, y amara Cristo, y amara Cristo, y amara Cristo Glória a Dios, Aleluya Vamos con vosso, con vosso Yo que amara Cristo Y que amara Cristo, y amara Cristo Y amara Cristo Amara Cristo Hacen años E que amaraскойフィ années Mere indudates ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Ya todo mejorará, siempre es un adentro Levántame, alma de llena, quiero seguir Señor Jesús, levántame, alma de llena, quiero seguir Más, 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 ahí está, ahí está, ahí está, abre tu corazón Esa danza no depende de mí, esa danza depende de ti y de Dios ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás con Dios? Vamos a poner mis manos bien, ayúdame, mejorame, cambia mi vida, perdóname Más, 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 acá está, ahí está, ahí está Xena es un adentro Mis manos bien, ayúdame, mejorame, hasta abajo La danza me queda, quiero la danza La danza me queda, quiero la danza A la una Ahí vuelves, a tu primer amor, ahí vuelves Te sentías triste, ahí está tu primer amor Más, 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 más Tu momento recio suplaba, porque el Espíritu Santo se anda paseando a la que él te cree A la cuenta de tres vamos a gritar fuerte, poder de Dios Tú que decías, no puedo sentir, tú que creías, tú no varías nada Hoy vuelves, hoy vuelves A la cuenta de tres vamos, vamos, alisa tu corazón, dile yo quiero Hoy vuelvo yo y a él, vuelvo a ti Todos los lados se acercan, todos los lados se acercan A las dos O más fuerte es más, hermano Dos y medio, el que toca Todos los lados se acercan, todos los lados se acercan Y a las dos Y a las dos Y a las dos Y a las dos Poder 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 de Dios ¡A las dos ¡A las dos ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Dile, dile! ¡Dile, hermano, hermana! ¡Dile! ¡Quiero más, dile! ¡Quiero más, dile! ¡Aquí, dile, hermano! ¡Aquí! ¡A los desplazos en los murieros! ¡En los murieros de los demás nacidos! ¡Todo enemigo, todo memoria sube! ¡Vamos! ¡A los dos! ¡Nos vemos! ¡Jesús! ¡El Hijo! ¡El Hijo! ¡El Hijo! ¡El Hijo! ¡El Hijo! ¡L en los murieros de los murieros de los murieros! ¡A la luz de los murieros! ¡En los murieros! ¡L en los murieros! ¡O soy me! ¡O soy me! ¡O soy me! ¡Felicidades! 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 ¡Misuitaos! ¡Misuitaos! ¡O Santo Dios!